Una agitada jornada de Consejo Municipal tras el polémico cierre de la radio comunitaria Altasor de Cartagena. Las críticas y reclamos apuntaron principalmente al concejal RN Jorge Castro, quien encabezó la denuncia del funcionamiento ilegal de la emisora, que según esta autoridad data de agosto del 2008, cuando venció el plazo de la concesión de la subtel. Y según dice, el municipio no realizó la renovación y nunca se encargó de regularizar esta situación de ilegalidad. Aquí había un tiempo y una fecha para poder renovar el permiso para que la radio pudiera trabajar en forma legal, cosa que no se hizo, y esto no se hizo en el año 2008. El concejal este martes emitió una declaración pública en la que se defiende de acusaciones y tergiversaciones de las que dice haber sido víctima, y fue claro al señalar que reconoce la gran labor que ha realizado esta radio con la comunidad, pero que él debe cumplir con su rol fiscalizador. En esta ocasión estuvo acompañado de algunas autoridades locales y regionales de Renovación Nacional, quienes respaldaron que lo ocurrido solo corresponde a que el concejal está realizando bien su trabajo, y que lamentablemente, que en la gestión del alcalde Osvaldo Cartagena, todo es un escándalo. El señor alcalde, en su mensaje radial, afirma que tenía una autorización verbal de un alto personero de la subsecretaría de Telecomunicaciones, cosa que por decirlo menos, es una excusa infantil, pues cualquier autoridad de gobierno no actuaría por sobre la ley. Esta es la imagen real de la acción y el gobierno del señor Osvaldo Cartagena, es decir, las cosas en Cartagena no se hacen merte una muestra, es decir, todo lo que se hace en Cartagena termina en escándalo. El alcalde Osvaldo Cartagena lamentó el cierre de la emisora que funcionaba en el tercer piso del edificio consistorial, y que desde hoy solo transmitirá en su señal online, tras el decreto que él mismo realizó, que indica el cese de la radio Altasor, con fecha 2 de noviembre a partir de las 18 horas. En Chile funcionan no sé cuántas radios en forma ilegal, mientras nadie reclame. Aquí el concejal Jorge Castro reclamó que estábamos funcionando en forma ilegal, le reclamó la subtel, la subtel mandó a los tribunales, a la fiscalía de San Antonio, para que investigara y pudiera clausurar la radio, vinieron los efectivos de carabineros de la SIP para averiguar si estábamos funcionando o no, entonces ahí tomé yo la decisión mejor de cerrar la radio. Osvaldo Cartagena recibió 1.500 firmas en apoyo a la radio comunal, y espera poder lograr volver a retomar un proyecto así. En cuanto a la ilegalidad que señala el concejal Jorge Castro, el alcalde con documentación en mano, señala que solo se perdió la autorización de la subtel en agosto del presente año, y que realizaron una renovación cuatrimestral hasta esa fecha. Nosotros teníamos el compromiso de la subtel, del gobierno pasado por supuesto, que el cuatrimestre de abril nosotros íbamos a obtener nuevamente la frecuencia, y después se nos dijo, este gobierno no hizo en abril y la hizo en agosto, y en agosto nos contestaron de que Cartagena no podía tener radio.